Bueno, Fer, capitulito de puertas y respuestas, hace calor, ¿eh? Yo ya he venido de verano, mira. Tú ya vienes con pantalón corto, ¿eh? Con pantalón corto, me tengo que depilar un poco las piernas, que estoy todavía de versión de invierno. Pero bueno, el verano ya está aquí, tío. El verano ya llegó. Bueno, pues entramos al lío, ¿no? Venga, a por el 41. Venga, Eduardo Varela. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una duda al escoger una bota. ¿Se es mejor ajustada o con un poco de espacio? Eso es un poco, dependiendo cada uno, ¿no? Sí, pero en general los futbolistas llevamos las botas muy ajustadas. Hablaba con un jugador de Zaragoza el otro día que me decía, me resultó curioso porque le pasa lo mismo que a mí. Yo cuando me estreno una bota, el primer o segundo día lo paso fatal, porque a mí me gusta que sea como una segunda piel. El primer o segundo día la bota cede y ya se te hace al pie. En otros deportes, por ejemplo, en running, me fui a comprar otro día unas zapas de running. Tiene que sonar un montón. Sí, tiene que sonar un montón. Entonces yo, por ejemplo, uso una 9,5 uca en fútbol y una 10,5 uca en running. El chico de la tienda me la sigue probando y me dijo, olvídate de lo que uséis en el fútbol. Dice, de hecho, muchos futbolistas que venís a correr siempre tenéis ningún problema, que queréis usar lo mismo para running que para fútbol. En fútbol lo normal es muy ajustada, es muy, muy ajustada. Sí, luego también depende un poco lo que hemos hablado alguna ocasión de la horma. Pues dependiendo de la horma y de cómo tengas tú el pie, pues de largo te irá siempre, tendrás la misma medida, pero de ancho sí que podrá ser más o menos ajustada. Obviamente entre estas dos será mucho más ajustada la vapor. Pero bueno, venga, sigue. Alberto Meca, Hola Fútbol Emotion. Hace un par de meses compré unas alidas globales de fútbol sala y aunque me va muy bien, una de ellas, la parte delantera, se ha rubado demasiado. Bueno, demasiado más que la otra. ¿Qué debo hacer? Es el izquierdo y yo soy zurdo. No sé si tendrá algo que ver. Pues sí, tiene que ver. Obviamente, si tú estás pegándole al balón 10 o 15 o 20 veces más con tu pierna derecha o en tu caso con tu pierna izquierda, es normal que la piel se vaya a ablandar mucho antes que en el pie contrario. De hecho, hace poco, cuando grabamos el test de producto de las Mizuno, en cuanto acabamos, Pedro me pasó sus dos botas y me dijo, mira la diferencia. Y es que en tan solo una sesión, tú ya empiezas a notar cómo la piel se va a ablandar mucho antes en tu pie dominante que en el otro. Y además es la mejor demostración de que la piel es buena. Es decir, pasó con una Mizuno Morelia, que el pie derecho mío casi notaba que había piel y el izquierdo todavía estaba rígido. Cuando la piel es buena pasa eso. Si la piel es mala, ya la puedes usar mil veces que va a estar igual. Es, al final, cuanto más tratada esté y más granidad sea, pues más se va hablando. Por tanto, no te preocupes porque no es un problema y es algo totalmente normal. Venga, seguimos. Siguiente para ti. Vicent, 24. Pedro, ¿qué guante tienes detrás de tu cabeza? Pues ahora mismo ninguno, pero me imagino que os referís a uno que había hace tres o cuatro preguntas y respuestas. Es este. Esto es un prototipo, ¿vale? Es un guante que no va a salir al mercado, es un Nogual Aqualove. Simplemente un prototipo donde hacemos pruebas de color y pruebas de tejidos y demás. Lo que sí es el Nogual 9, con lo cual voy a hacer algo muy rápido para daros una idea, pero... ¿Vale? Pues todo eso que acabáis de ver simplemente es prueba de color, que no va a salir mucho, pero la construcción sí que es la construcción del nuevo Nogual. Ahí lo dejo. Muy bien, pues venga, sigue. La siguiente. Diego Guido pregunta, hola Football Emotion, ¿cada cuánto recomiendan cambiar de botas? Gracias. Pues eso depende de cada uno. Yo, sinceramente, antes cuando me he comprado las botas no cambiaba de botas hasta que no reventaba las mías. Así de claro, mientras tengas una bota que tiene utilidad, ¿por qué vas a cambiarla? A menos de que quieras tener una colección inmensa de botas, yo no la cambiaría hasta que no me diesen la necesidad de hacerlo. Claro, es que es decir, hay cosas que tienen una fecha de caucidad y fechas que no. Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo te cambian los calzoncillos? Pues lo ideal es después de ducharte. Eso hay una fecha, ¿no? Hay un orden estipulado donde si no eres un guarro te cambian los calzoncillos. ¿Cada cuánto cambias de televisión? ¿Cuándo se te rompe? Pues con las botas lo mismo. Con las botas pues cuando se te rompan. Eso sí, la balas de vez en cuando, ¿vale? Como los calzoncillos, lo mismo. Que metes calzoncillos significa que te pongas uno limpio, no que los vayas rotando y luego al final lleguen... A ver, seguimos. Víctor Noriega, hola Fútbol Emotion, ¿sabéis cuáles son las botas que lleva Dybala en este momento? Ya que contra el Barça en Champions llevaba unas botas negras. Gracias, saludos. Llevaba unas Superfly, ¿no? Pintadas de negro. Llevaba unas Mercurial Superfly pintadas de negro. Mi duda es, ¿por qué las lleva pintadas de negro? ¿Si estará intentando renegociar su contrato? Puede ser. O enseñará al mundo que está sin marca para que pujen por él. Me imagino que por ahí. Puede ser, ¿eh? Porque él de todos modos lleva mucho tiempo con Nike. Cuando un Forliza se pinta las botas de negro sabéis que hay algún tema. Pues pasamos a la ronda relámpago. Vamos para allá. Ronda relámpago. Como siempre, voy leyendo yo, tú contestas de primero. Nuestro amigo Edwin Quispe nos pregunta, hola Fútbol Emotion, me gustaría que realicen un vídeo de cómo hacer una compra en su página de Fútbol Emotion. Saludos y gracias. A buenas horas, ¿no? A buenas horas. Acabamos de hacer un vídeo hace muy, muy poquito que tenéis en la web. Os dejaremos un enlace en la descripción en la que os contamos todos los pasos para hacer una compra en Fútbol Emotion. Cómo registraros, cómo elegir el producto, todos los detalles de la web y cómo finalizar con el pago. David Arcas Arias, ¿es malo para los pies jugar con una bota a la que se le ha roto un taco? No contestes. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Vamos a emplear una cosa que se llama sentido común. Sentido común. Es que estas cosas son esas preguntas. Cuando haces la pregunta ya sabes que hay algo raro en jugar con una bota a la que se le ha roto un taco. ¿Qué te aporta el taco? Estabilidad, sujeción. ¿Es malo que falte uno? Pensad. Es malo, claro que es malo. Es malo... Imagínate a Fernando Alonso, que llega allí a su garaje y le pregunta... Pinchado una rueda. ¿Es malo correr sin una rueda? Pues le dirán... Fernando, ¿tú qué crees, hijo mío? Que llevas ya tiempo jugando a esto. ¿Tú qué crees? Pues sí, venga, continúa. JFR Gamer. Hola, solo porteros. Fútbol Emotion. ¿Los guantes bloquean mejor mojados o secos? Suerte en el partido. Eso lo sabes tú. Los guantes bloquean mejor húmedos. Porque a veces, cuando dices lo de mojar, parece que la gente... Pues venga, las meto bajo del grifo y a jugar con ellos. No, evidentemente ahí no. Pero húmedos sí que agarran mejor que secos. ¿Por qué? Pues siempre pongo un ejemplo. Cuando tú estás pasando las páginas de una revista o de un libro, muchas veces, si tú humedeces el dedo, las pasas mejor, ¿verdad? Pues aquí ocurre un poquito lo mismo. Hay más sensación de grip con el guante húmedo. Yo lo que hago es, pues justo antes de salir al campo, con una botellita o con el grifo, hago una pasada, una pasada, froto rápido y ya está el guante húmedo. Durante el partido, pues un poquito de agua y les voy echando. Otros porteros un poco más cochinos les escupen. Yo intento no escupirle porque al final la saliva tiene enzimas que no le van bien al guante y sobre todo para el olor tampoco es lo mejor. Botellita de agua y un poquito de tal. Última, Pat Duche 1. Tengo unas botas que pedí una talla más grande por equivocación y me pongo tres calcetines. ¿En qué forma te perjudica? Un saludo, cracks. A ver, a día de hoy yo creo que en cualquier tienda, ya sea física o tienda online, puedes cambiar las botas, así que... Sí, pero si van personalizadas, por ejemplo, ya no te la están en todos los sitios. Pero ya, pero si las vas a personalizar, entonces asegúrate que la bota es de tu talla. ¿Cómo afecta? Pues a ver, no es que te vaya a afectar de manera directa, a lo mejor no vas a tener la fijación que deberías tener, no vas a estar tan cómodo como estarías con una bota si fuese de tu talla. Ahora mismo en Zaragoza estamos a 40 grados, jugar con tres pares de calcetines a mí me puede destrozar la vida, por ejemplo. Es una cagadita. Es una cagadita. Yo intentaría, si ya no la puedes cambiar, pues o bien a algún compañero vendérsela, no tengo ni idea. Pero es un producto de rendimiento. Yo a veces voy a trabajar con unos zapatos que me dan un poco grandes. Bueno, estoy sentado, estoy dando algún paseo, no estoy cómodo del todo, pero tampoco pasa nada. Pero para una bota de fútbol, un producto de rendimiento que meza tu talla, es un problema. Pues bueno, terminamos con el ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Vamos para allá. Hoy Fernando ha escogido la pregunta de Santiago Regules, o Regules, no pone tilde. Hola Pedro y Fer, pregunta ¿en qué universo o mundo de alguna serie, caricatura, libro o película les gustaría vivir? Saludos desde México. Tú lo sabes porque he puesto esta pregunta y he dicho, bueno, luego lo pensaré y realmente no se me ha pasado por completo. Yo me he quedado ahorita con caricatura, yo quiero vivir en el mundo de Mortadelo y Filemón. Sí, tío, yo soy de los 80, yo he crecido con Mortadelo y Filemón. Tenía en el cuarto baño de mi casa, no me preguntes para qué, pero tenía una pila hasta arriba de TVOs de Mortadelo. Entonces cuando iba allí a pasar más tiempo del normal, con mi Mortadelo, pim pam, pim pam. Ahora que lo dices, yo sé perfectamente. ¿En cuál? En Dragon Ball. En Dragon Ball tampoco estaría mal. Pero ahí ten cuidado porque ahí mueres y resucitas a dos por tres. Había pensado el primero en el que, sí, pero al menos resucitas porque estaba pensando otro Juego de Tronos que es una serie que me encanta, pero ahí mueres seguro y desde luego no resucitas. No vuelves. Vale, pues nos quedamos entonces yo con Mortadelo y Filemón. Yo con Dragon Ball. Y tú con Dragon Ball. Chicos, terminado. Pues nada, aún preguntas y respuestas más. Si os ha gustado dadle a like, suscribiros al canal y eso sí, nos vemos en la próxima.